Hola, ¿qué tal? Yo soy Susana Vázquez Gil, soy reportera de Tiempo Noticias y te deseo una feliz Navidad. Soy Teresa Rodríguez, también reportera de Tiempo Noticias y deseo que todos tus sueños se cumplan en el año 2016. Hola, ¿qué tal? Yo soy José Méndez y les deseo que el amor y la paz se hunde sus corazones. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eloisa Rodríguez, convictora de noticias en Tiempo Comunicaciones. Les deseo que hoy siempre tengan la Navidad presente en sus corazones, que todos sus anhelos en esta noche buena se hagan realidad. Y nosotros somos... El Tiempo Noticias, la nueva cara de la información. ¡Feliz Navidad!